Hola amigos, muy buenos días, soy Osvaldo Cangilosi y esto es Magazine Regional. 30ª edición de Torneo Nacional de Polo con Handicap en el interior del país. Aquí estuvimos con las cámaras de Magazine Regional y estas son las imágenes. Nunca presentada por Guillermo Benítez, Foto Estudio Profesional. Guillermo Benítez en Fotografía Profesional te ofrece la máxima calidad digital en fotografías y video, eventos sociales, deportivos, restauración de fotos antiguas, books, bautismos, todo en fotografía con más de 10 años de experiencia. Consultános ya por la promo especial para bodas y 15 años. Fotografiamos y filmamos en tu fiesta con la más alta calidad digital y a un precio increíble. Guillermo Benítez en Fotografía y Video, Ciudad de Rodece, 282 en Pigüe. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La gran fiesta del polo del interior con Handicap se vivió en Río Cuarto, la capital alterna de la provincia de Córdoba. Se jugaron la Copa Sesqui Centenario de la Revolución de Mayo, la Copa Roberto Cavanagh y la Copa Amistad. La Copa Azulada La Copa Amistad memorize la prensa Shirab del amor la Copa Amistad de la Chancel Gracias por ver el video. 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 Y así lo va a decir en pocos minutitos nada más justamente el presidente de la Asociación Argentina de Polo, Francisco Dorignac, que estaba muy contento de cómo se encontraba la cancha de la cantidad de equipo y de la recepción que habían tenido todos aquí en la ciudad de Río Cuarto, en la provincia de Córdoba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Francisco Dorignac. Gracias por ver el video. Y ya está. Y ya está. Gracias por ver el video. Y ya está. Muy bien. Muy bien organizado y sobre todo con muchas ganas, que eso es lo más importante. La Asociación de Polo puede colaborar, ¿viste? La Asociación de Polo puede colaborar, pero lo importante es cuando la gente del lugar se ha roto el alma trabajando, consiguiendo todas las cosas que sean necesarias y sobre todo teniendo de anfitrones 11 equipos de afuera. Bueno, acabamos de ver en este momento una semifinal entre Chapaleufu y el equipo de San Luis, que es de los buenos, buenos partidos de Polo que he tenido oportunidad a través de mi vida política de ver. Bien. ¿Cuál es el pronóstico? Porque todavía nos queda el día de mañana. Viendo usted lo que ha visto hasta ahora, ¿cuál va a ser la final de mañana? Bueno, es posible que, bueno, San Luis ya está clasificado, así que es posible que sea el equipo de Río Cuarto. Así que están a muy pocos kilómetros de distancia y espero que sea un partido de una confraternidad única, que es lo que se busca a través del deporte. Gracias. 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 Pausa, ya volvemos. El intendente Juan Manuel Llamosas puso en funciones tres nuevas camionetas y 12 motos para el EDCOM. Porque significa que hay una decisión de un Estado presente que ha asumido que el control es fundamental para generar políticas que nos permitan ordenar a nuestra ciudad. Seguimos trabajando e invirtiendo para tener una ciudad más ordenada. Gobierno de la Ciudad de Río Cuarto. Estamos cerca. Copia Centro. Tarjetas personales, folletos, imanes, afiches, remeras impresas. Copia Centro. De Héctor Zanini. Con la mejor atención desde hace más de 30 años. Te espera en 25 de mayo 16. El teléfono es 464-6432. La mejor calidad y el mejor precio están en Copia Centro. Copia Centro. A vos, que cuando ves a una embarazada se te llenan los ojos de ternura y de amor por ese bebé en camino. A vos, que siempre estás dispuesto a cederle un asiento en el colectivo, a darle prioridad en una fila, o ayudarla para que no haga esfuerzo de más. A vos, que siempre preguntás de cuánto tiempo está y si ya sabes si será nena o varón. A vos, queremos pedirte que si conoces a una embarazada sin obra social, me cuentes que el gobierno de la provincia de Córdoba lleva adelante el programa de protección de la embarazada y su bebé. Una iniciativa que contempla la cobertura integral durante el embarazo, con controles prenatales gratuitos, en prestadores públicos y privados. La entrega de medicamentos, el acceso a la asignación por embarazo que otorga la ANSES y el suplemento nutricional de leche entera fortificada para la embarazada. No siempre las futuras mamis tienen la posibilidad de informarse, pero hay un Estado que piensa en ellas. Vos podés hacer tu parte, avisándoles que pueden sumarse en farmacias y centros de salud adheridos, SWAC del gobierno de la provincia, en la Secretaría de Equidad y Promoción del Empleo, en cada comuna, municipio o ingresando a equidaddiempleo.cba.gov.ar. A las embarazadas sin obra social y a sus bebés por nacer, los cuidamos entre todos. Claudio Leguizamón, Peluquería. Siempre actualizado en moda y tendencia en la estética del cabello de caballeros, damas y niños. Buenos Aires 1207, somos especialistas en depilación sistema español. Para mayor comodidad, 0358 4635 633 y 154 379 684. Claudio Leguizamón, Peluquería, Río Cuarto, Córdoba. Se llama RICEA, Reproducción y Clínica Ambulatoria Equina. Dos veterinarias son sus propietarias. Ellas son María Luz Vettorazzi y María Victoria Echarren. Con ellas estuvimos hablando justamente porque estas jóvenes veterinarias desde hace poco más de 5 años crearon RICEA. Y se han convertido en unas chicas muy famosas en toda la zona, principalmente con caballos criollos y caballos de polo y equitación. Pero además han cruzado la frontera cordobesa y también están trabajando en San Luis y en Mendoza. Ahora, hablamos justamente con María Luz y María Victoria y esto nos dijeron. Esta nota es presentada por Bio4. Bio4 desarrolla su actividad bajo los valores de trabajo en equipo, innovación y efectividad. Bio4, en constante compromiso con la sociedad. Mira, nosotros nos dedicamos a la veterinaria equina hace unos cuantos años, a la parte de reproducción y clínica ambulatoria de aras. Estamos en la cría y caballos deportivos en general, lo que es con el polo. También trabajamos con caballos pura sangre, caballos de salto, cuartos de milla, criollos también tenemos. Así que bueno, y nos dedicamos más que nada a movernos. La gente nos llama y nosotros movemos con todas nuestras cosas en los autos hacia donde necesiten en general. Una zampachense que ha tenido su título justamente acá en la Universidad de Río Cuarto. Sí, así es. En Río Cuarto fuimos compañeras de la universidad. Empezamos como estudiantes a trabajar en un laboratorio de reproducción equina con un grupo de amigos y compañeros que nos ayudaron un montón. Y bueno, después empezamos a trabajar en la calle y hace ya unos cuantos años. Vicky, contame un poco, así que vos tuviste la oportunidad de estudiar junto con ellos. Empezamos juntas, estábamos juntas desde que íbamos primer año, nos conocimos el primer día entrando a la universidad, así que sí, hace ya mucho. Y bueno, como decía ella, hace cuatro o cinco años atrás trabajábamos juntas para, digamos, para otras personas en unos centros de embriones y después decidimos abrirnos por nuestra cuenta. Y así ahora, por ejemplo, tenemos varios clientes que justo jugaban acá en diferentes equipos y venimos a acompañarlos a ser hinchadas. Inclusive me cuentan de que viajan lejos porque van hasta Mendoza, San Luis. En general, cuando vamos a otras provincias, en general trabajamos con otros veterinarios que hacemos parte del trabajo. Por ejemplo, es muy específicamente cuando vamos a hacer evaluaciones reproductivas en padrillos o cuando vamos a hacer la parte de transferencia de embriones, que por ahí eso es más específico. Entonces, los otros veterinarios sincronizan yeguas y nosotros vamos y hacemos la parte, digamos, del laboratorio y la transferencia propiamente dicha. O sea, trabajamos en conjunto. ¿Cómo nace esta pasión por grandes animales? Porque uno se imagina chicas jóvenes y se imagina atendiendo perritos o gatos como grandes animales. ¿Por qué? Creo que los caballos generan esa pasión en general. El que le gusta el caballo se enfoca en eso y te nace, creo que lo tenés adentro, nace con vos, más que nada. No es algo que no lo podés evitar. ¿Y lo tuyo un poco de equitación también? Un poco, sí, un poco. Nos defendemos. Bien. ¿Y ya entendieron, por ejemplo, las reglas del polo? ¿Saben de qué se trata? Y ya hace muchos años, mira, me van a matar los clientes que tenemos, pero sí, hace muchos años que estamos en lo mismo Bueno, todavía no entendemos mucho. Pero bueno, no, sí, algo nos manejamos también. Bueno, en realidad, en general, el productor que elige la cría, elige de dónde quiere que provenga la genética de sus futuros potrillos. Entonces, el productor elige comprar el semen en diferentes centros de inseminación. Acá en Río Cuarto tenemos varios, en Buenos Aires hay otros más. Entonces, podemos decir que se compra el semen, los productores lo compran ahí, nosotros lo que hacemos, lo buscamos, se sincronizan las yeguas y en el momento propio de la inseminación se las insemina. Y así es como se obtienen embriones o preñeces. El sexado fetal también se hace mucho por ecografía, se pide mucho sexado fetal. Y además, lo importante es que eso lo hacemos ambulatorio. Y este año, en San Pacho, es como que hemos formado un centro de embriones que tiene un laboratorio, en donde ahí se hace la manipulación. Y bueno, es un lugar muy cómodo, en donde recibimos yeguas y tenemos nuestros pacientes. Es chiquito y se hace bien artesanal. ¿Qué se busca en lo que es inseminación? ¿Que la genética sea perfecta? ¿Qué se trata de buscar? Ese es, en realidad, cada propietario, cada deporte busca un prototipo que quiere mejorar, una característica que quiere mejorar. Entonces, ellos eligen lo que quieren mejorar, hacia qué orientación se quiere dedicar su sangre, su genética. Entonces, de acuerdo a ese manejo, eligen y así van mejorando a su cría, poco a poco. Contame un poco sobre embriones. Bueno, el tema de embriones, más o menos, sería también, donde vos también querés mejorar genéticamente y te enfocás un poco más, tenés la posibilidad de una misma yegua sacar no solamente una sola cría, sino sacás varias crías en un año. Y además, le podés, digamos, ir sacándole cría mientras ella está en actividad deportiva. Y bueno, eso es algo que es muy importante en este momento, está teniendo mucho auge. Y bueno, y nosotros, por suerte, ahora hemos hecho una sociedad donde tenemos un centro de embriones boutique que es de Palo Santo, que es el mismo equipo que está jugando ahora en este momento acá en el partido, y queda ahí en San Pacho. Ustedes llevan cinco años juntas, cinco años trabajando como socias, en un mundo donde prácticamente es de hombres. ¿Cuál es el balance que pueden hacer en estos cinco años de trabajo? No, hasta ahora es sumamente positivo, nos encanta, por eso lo seguimos haciendo. En general, la gente que es muy buena, toda la gente con nosotros trabajamos es espectacular. No podemos decir nada malo. Al contrario, cada vez uno se enamora más de la profesión. Seguramente muchos de los que están escuchando van a decir, me quiero comunicar con ella y quiero que vean a mi caballo. ¿Cómo hacen un número de teléfono, una página web? Nuestro nombre es Rizea, somos Reproducción de Quina Ambulatoria. Nuestro número de teléfono es 0358-155-486-395. Y bueno, en Facebook o en Instagram nos encuentran como Rizea Quinos. En estos cinco años de trabajo seguramente hay mucha gente para agradecer. En tu caso, ¿a quién agradecerías? Ni hablar. Primero, a toda la gente que está con nosotros día a día en el campo, que nos recibe con ganas nuestros compañeros de trabajo, que son los encargados, los peones. La verdad, ellos hacen que día a día tengamos ganas de seguir haciendo lo que hacemos y son los que colaboran para que tengamos cada vez más ganas, sin lugar a dudas, a nuestros clientes, porque sin ellos nosotros no podríamos. Y bueno, a nuestros pacientes. Eso, muchas gracias a ellos. Ok, desde ya, como le dije a Vicky, gracias por la nota y que tengan mucho éxito en el trabajo de ustedes. Muy amable, muchas gracias a vos. Vicky, gracias a vosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Acompañado una vez más, nos volveremos a ver si Dios quiere en una semana con más de esto que llamamos Magazine Regional. Que Dios los bendiga. Chao. 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 Chao.